Música 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 Es anexo de Ygg Las silabas crónicas Lleadoras por escrito Y GDL Tenía 13, cuando el hip hop aparece Escribía de día, freestyle cuando anochece En aquella esquina rima los que me aborrecen Pues me les paro enfrente y les digo de que carecen Puro valor, puro volar Mi pluma parecía, describía todo el sistema solar Ley universal, loco, las cosas se dan Y si se dan, cuídalas porque si no se van Man, hoy el micro me consigue el pan Al estilo de Big Boon, aquí no ha cambiado el plan Suave, hoy seguimos en esta nave Fluyo como se, tú especulas como sabes Dudas no caben, por eso sigo Convirtiendo a todo aquel que me escucha en testigo De que escribo, soñando en nuevos objetivos Porque de morro soñaba con lo que hoy vivo No hay un suspiro, ni un respiro, ni un aliento Solo un sonido en el viento y un oído deleitado Así comenzó el tormento de la vida entre tus notas Y las rimas que atraparon a un joven enamorado Pero al fin y al cabo, cada momento a tu lado Ha sido un clavo más, en la tapa del ataúd Y cuando cierre por completo, me iré sin arrepentimiento Sabiendo que mi mundo entero fuiste tú Hip Hop, nena, me das como me quitas A veces vivo el sueño, a veces sueño con vivir Hip Hop, perra, toma lo que necesitas Y olvídate del sueño que quería y déjame dormir Que esta vida es muy cara Porque se cobra con el alma y sudor Pero es mejor la apagar Cuando ponen sus manos al aire mis soldados del Hip Hop Tira el micro, toma el ritmo, siéntelo y domínalo Haz tu estilo, pide ruido, te hace sentir vivo o no Haz tu ritmo fuerte, digno, lleno de honor y valor Da la media vuelta, baja y todo termina La SK, Corastero, 507 De un momento de locura, pasa uno de inspiración Envolvió esta cultura en sus brazos, no me soltó Por sus ritmos y su magia que flotan en el ambiente No te deja bajar, esta es la droga más potente Así cambiaron mis sueños juveniles Pues el punto no era un punto hasta que llegó este dealer Cambié los compas por la tinta y el papel Cuando la música me dio una noción de lo que es ser fiel Todos los que se rieron de mis sueños bizarros Hoy los veo en los seprentos levantando las manos Los que mordieron sus labios al llamarme talentoso Son masticados sus dudas para sentirse orgullosos Hoy no soy lo que querían, yo soy lo que ambicioné Dándome cuenta que en mi destino yo soy del dueño Y agradezco a Dios porque yo soy de los que No sueñan su vida, solo viven su sueño Apoteosis Music A veces vivo el sueño A veces vivo el sueño Y a veces sueño con vivir Yes, yes yo, nigga don't stop All my people's in the struggle, you know what I'm saying It was all a dream Dream, dream, dream Yeah, San Ex on the group K-K Rock Forastero DJ Sónico Players Town, loco Le tenía trece Style fullness Yeah, cuando el hip hop aparece Esa canción me recuerda vos� does Ah, sí? Sí, a los viejos tiempos.